Hola que tal amigos, bienvenidos a un video mas aquí en mi canal En esta ocasión les quiero hablar un poco de las comisiones que ustedes pueden ganar a través de ADN En la parte de ventas, vender esta oportunidad a otras personas Yo les recomiendo mucho que si ya están en ADN Estén al tanto de todas las clases que hay Tanto de criptomonedas como de forex Para que ustedes vayan aprendiendo incluso las clases de marketing digital que aportan demasiado Y bueno, una vez que ustedes estén convencidos de que este negocio es bueno De que lo que se ofrece pues es algo muy muy importante Ustedes también pueden comenzar a recomendar este negocio Y quiero hacer este video porque en estos días les voy a mostrar una captura Que nos compartió Elsie Castañeda en el grupo de Whatsapp de ADN en donde estamos trabajando Esta captura es del pago que tuvo Ahí pueden ver la fecha 16 de agosto de 2019 Un pago por más de 12 mil pesos Estas son comisiones de las ventas que ya ha tenido en esta empresa Y bueno, aquí abajo nos escribe un pequeño mensaje Dice, recibiendo un poco de las comisiones En la antigua compañía tardé varios meses en poder cobrar más de 10 mil pesos mexicanos Y aquí en mi segundo mes Ánimo chicos, vale la pena sacrificar para tener buenos resultados Estamos en el mejor lugar Y bueno, yo de acuerdo con ella ADN es un gran lugar para desarrollarse Para ir aprendiendo Para obtener mejores beneficios Obtener mucho conocimiento Para poder trabajar a través de las redes sociales Y bueno, acompañado de esto Quiero pues también mostrar mis resultados De verdad, muchas felicidades Elsie Si hay personas en Guadalajara Ella es de Guadalajara Si hay personas en esta bella ciudad Que quieran comenzar a trabajar con ADN Les voy a dejar su número de Whatsapp en la descripción de este video Para que la puedan contactar También si ustedes son de una ciudad diferente de aquí de México O incluso de otros países Mándenme mensaje Mi número está en la descripción de este video Igual y los puedo poner en contacto con personas de su mismo país Hasta quizás de su misma ciudad Que también estén trabajando en ADN Y les pueden explicar de una mejor manera este negocio Ahora bien, les voy a compartir aquí Esta es la pantalla de la tablet que tengo conectada Aquí pueden ver que me han llegado cuatro comisiones de ADN Por más de 17 mil pesos aproximadamente Y bueno, vamos a pasar a hablar un poquito De cómo ustedes también pueden estar ganando estas comisiones Vamos a ver Estamos aquí en este lienzo Vamos a hablar un poquito De los costos que tienen los paquetes de ADN Vamos a hablar primeramente Del paquete mensual Vamos a poner esto Más delgado No me gusta así Cerrar Vamos a hablar Del paquete mensual Que te vale 77 dólares Ahora vamos a hablar del paquete trimestral Que vale 418 dólares Y vamos a ver Perdón, me equivoqué Este es un semestral No trimestral Semestral Y el anual 12 meses Que nos viene valiendo 838 dólares Esto es lo que tienen que Deben ustedes tener en cuenta Cuando van a entrar a ADN Si ustedes pues son nuevos en este mundo Yo les recomendaría que pagaran el paquete mensual Ustedes en su primer mes Trataran de entrar a todas las clases Trataran de trabajar con las alertas Fueran aprendiendo todo lo que estos traders Estos expertos Tienen que compartir Y si a ustedes les convence el negocio Ven que en realidad es bueno Entonces comenzaran a recomendar El paquete semestral es para personas Que ya saben que el negocio es bueno Están un poco más comprometidos Y quieren pues ahorrarse una pequeña parte Saben que ahí van a estar Pues por mucho tiempo en este negocio Y quieren ahorrarse un poco Y bueno el paquete anual es para las personas Que ya han ganado dinero a través de ADN Y saben que esto va para largo Así que pueden pagar 838 dólares Para poder tener un acceso Todo un año 12 meses a esta academia A esta escuela de negocios más bien Y bueno aquí cabe mencionar Que tengo entendido Que tanto el paquete semestral Como el paquete anual Te permiten utilizar Daycall Este bot del cual ya hablé en un video pasado Ya mostré las ganancias Que le está dejando A la cuenta de Santiago Este chavo de Perú Que también lo pueden contactar Si ustedes quieren entrar Con Daycall Si ustedes quieren trabajar con él Daycall Vamos a escribirlo aquí a un lado Daycall Tiene un valor por sí solo De aproximadamente 497 dólares Si mal no recuerdo Entonces Tan solo por Por comprar Comprar Daycall Pues ya están gastando Ya están invirtiendo más bien 497 dólares Que bien pudieron comprar Un semestral en ADN De 418 Se ahorran pues un buen dinero Y aparte pues tienen acceso A todo esto de ADN Todas las clases Todas las alertas Así que bueno Yo les recomiendo Que si van a comprar Daycall Mejor compren un paquete semestral Daycall también Se vende por un periodo De 6 meses De ahí son 200 dólares más Semestrales Así que yo les recomiendo Por mucho El paquete semestral De ADN Así que bueno Ahora bien Les voy a comentar Cómo ustedes pueden ganar dinero A través de Las ventas De estos paquetes De Daycall No estoy al tanto Cuánto deja de comisión Sin embargo Yo me voy a concentrar En las membresías De ADN La mensual La semestral Y la anual Aquí lo que me gusta De ADN Es que Digamos Aquí estás tú Esta bolita eres tú Si tú invitas A una persona Esta persona Te genera 30 Dólares De comisión Y si esta persona Llega A invitar A otra persona Entonces Tú ganas 20 Dólares De comisión Eso Por el paquete Mensual Que es de 77 dólares Y algo que me parece Increíble Es que si se dan cuenta Las comisiones Son más del 50% De lo que te cuesta La membresía Es decir La membresía Te cuesta 77 dólares Y A ti te están pagando O Bueno Se reparten Más del 50% De lo que cuesta La membresía Se me hace Muy bueno Ahora bien Digamos En el caso Del paquete semestral Aquí estás de nuevo Tú Invitas A una persona Esa persona Si compra El paquete semestral Tú te ganas 150 Dólares Ahora bien Si esa persona Invita a alguien Ese sería Tu segundo nivel Entonces Tú te ganas 110 Dólares Eso es en cuanto Al paquete semestral Y bueno Vamos a hablar Del paquete anual Ahí estás tú Invitas a alguien Tú te ganas 315 dólares Y Si esa persona Invita a alguien Tú te ganas 230 Dólares De verdad Se me hace Muy bueno Que las comisiones Sean Pues Bastante grandes Realmente Así que Si ustedes Quieren Entrar A ADN Yo les recomiendo Que si son nuevos En esto del trading Comiencen con el paquete mensual Estoy seguro Que en algún momento Van a querer Comprar el paquete semestral O incluso El paquete anual Si no es por Si no es por Por las alertas Por la educación Yo estoy seguro Que con los resultados Que voy a ir subiendo De Daycall Ustedes van a querer El semestral Si o si amigos Así que bueno Ahí tienen Las comisiones Que te generan Estos paquetes Ahora bien Si ustedes quieren Ganar Una comisión Residual Les voy a enseñar Cómo pueden utilizar Estas ventas Para Ustedes Estar generando Pues Ingresos Mes a mes Vamos A cambiar De pantalla Vamos a ponerlo Aquí por ejemplo Y bueno Aquí hay varios Planes De De trabajo En base Al costo De los paquetes Por ejemplo Digamos Que Bueno Vamos a Hacer una rayita Aquí Vamos a cambiar De color De pincel Y bueno Digamos Que aquí comienzan Ustedes Están Ustedes Pueden comenzar Invitando A 10 personas Directas Aquí vamos A poner Que ustedes Invitan 10 personas Ganando 30 dólares De cada persona Entonces Ustedes Ganan 300 Dólares Por invitar A 10 personas Directas Con la membresía Más básica De 77 dólares Y ahora Digamos Que esas personas Invitan 5 Cada una Esto da Esto da Un total De 50 Personas En tu Segundo nivel Eso quiere decir Que van a ser 50 Por 20 dólares Que te van a estar pagando Por cada persona Va a ser un total De 1000 De 1000 Dólares Sumado A esto Pues ya son 1300 Dólares De ganancia Esa es una manera En la que ustedes Pueden estar generando Ingresos A través De estos paquetes Aquí Este es el ejemplo Más básico Con el paquete De 77 dólares Que no es nada malo Comenzar con ese Paquetito Bien pequeño Es para que ustedes Conozcan ADN Entren a las clases Aprendan Y si ustedes Quieren pues Estar más tiempo Dentro de ADN Si o si Les conviene Pues un paquete Semestral O incluso El paquete anual Ahora bien Otra cosa Que ya les dije Hace rato Es que los paquetes Semestrales Y anuales Contienen Daycall Si ustedes tienen La economía Como para poder Invertir en Daycall Yo les recomendaría Que lo compren Que le inviertan Mínimo Mil dólares Si ustedes pueden Mil quinientos Dos mil Tres mil dólares Mucho mejor Para que su rentabilidad Sea mayor Ahorita en la cuenta De mi amigo Santiago Tiene apenas Un 10% De ganancia Aproximada En 15 días Vamos A A pasar rápidamente A MetaTrader 4 Aquí lo tengo abierto Y bueno Estoy en la cuenta De Daycall Vamos a ver Vamos a Historial Bueno Vamos a Historial Vamos a ver Si Y vamos A cambiar Aquí el periodo Últimos Tres meses Y bueno Vamos a buscar El beneficio Hasta abajo Y bueno Aquí pueden ver Que su beneficio Ha sido De Ciento Veinticuatro Dólares Un poquito Más del 10% Ciento Veinticuatro Dólares Con Ochenta Y cuatro Centavos Les recuerdo Que a pesar De que aparezca Ahí la cantidad De Ciento Veintidós Mil Cuatro Cientos Ochenta Y cuatro En realidad Tienen que Recorrer el punto Dos cifras Más El total De esta cuenta Es de Mil Doscientos Veinticuatro Dólares Con Disculpen Como el invirtió Mil Cien Dólares Nada más Restamos Y la ganancia De esta cuenta Ha sido De Ciento Ciento Veinticuatro Dólares Con Ochenta Y cuatro Centavos Así que Bueno Yo les recomendaría Invertir en Deicol Si ustedes pueden O si no Dedicarse también Al plan de ventas De ADN Para que ustedes Pueden sacar El capital Necesario Para invertir En Deicol O en Algún Otro Negocio Así que Bueno Creo que Sería todo Por este Video De verdad Es algo Que si Recomiendo Una vez Que ustedes Se den Cuenta De que ADN Es un Buen lugar Para Para Desarrollarse Si tienen Alguna Otra duda Pueden Contactarme Mi Número El de Elsie Y el de Santiago El dueño Del Bot Deicol Están en La descripción De este Video Si ustedes Son de Alguna Otra Ciudad Posiblemente Los pueda Poner En Contacto Con Alguien De Su Mismo País De Su Misma Ciudad Así que No Duden En Mandarme Mensaje Eso Fue Todo Por Este Video Espero Les Ha Agradado Espero Les sirva Para Desarrollarse Y Nos Vemos En Un Próximo Video Amigos Que Estén Muy Bien